En esta movilización hay unas personas que están significando escenas de la vida cotidiana que es cada vez más precaria. Mes a mes los datos en Esquerra Aldea no hacen más que liderar la tasa de paro y pobreza. Los datos siguen siendo de emergencia social. 25.000 personas desempleadas, el 21% de la población activa. Además la inmensa mayoría de esas personas, el 67%, no perciben ningún tipo de subsidio o prestación. Estos datos además se van aumentando. La brecha de la pobreza, de la desigualdad cada vez es más grande. Los ricos son más ricos, los pobres cada vez son más ricos. La encuesta de pobreza y desigualdad del gobierno vasco señala que en los últimos años han aumentado las situaciones de carencia y dificultades para llegar a 15 meses. Esto provoca que cada vez más familias recurran a Cáritas, a la Chubur Roja o al Banco de Alimentos. Hasta 19.000 familias existen en Esquerra Aldea gracias a la labor asistencial de estas entidades benéficas. Otro dato sigue siendo el de los desahucios. El año pasado, en Esquerra Aldea, 748 familias fueron desahuciadas de sus casas, 14 a la semana. Ante esta situación de emergencia social, hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de Esquerra Aldea para participar en la manifestación que dentro de dos semanas, el sábado 13 de junio, coincidiendo además con la constitución de los ayuntamientos, de los nuevos ayuntamientos, les animamos a participar en la marcha por Esquerra Aldea.